Por Enrique Navarro Oprah Winfrey estaba de pie, frente a la audiencia de la 75 entrega de los Golden Globes con el premio Cecil B. De mil a la trayectoria en las manos. Y en tiempo real, mientras ella hablaba, las redes sociales explotaron. Oprah for President, Oprah 2020. Estoy especialmente orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se sintieron lo suficientemente fuertes y empoderadas para hablar y compartir sus historias personales sobre abuso y acoso. Todas nosotras, en este lugar, estamos siendo celebradas por las historias que contamos. Este año, todas nos convertimos en historia. Y no es una historia que afecta solo a la industria del entretenimiento, sino que trasciende todas las culturas, la geografía, raza, religión, política y lugar de trabajo. Y cada vez aparecían más tuits, los medios empezaron a notar la tendencia y salieron los primeros titulares. La gente quería a Oprah como próxima presidenta de los Estados Unidos. Pero no, la, reina de todos los medios como se le conoce, no está en el mismo canal, no tengo el ADN para eso, dijo Einstein. La vez pasada vi una taza, con la leyenda Oprah for President. Pensé que era una linda taza. Solo necesitas una taza, algo de literatura de campaña y una playera. Siempre me he sentido muy segura y confiada de mí misma y sobre las cosas que puedo y no puedo hacer y eso no es algo que me interese, señaló. Foto, wikimedia commons.